Bueno mi gente ya estamos aquí, esta noche matamos la liga ok, el piquete está activo, la gente ya está llegando, estamos activos, vamos a matar la liga, es para turar mundial. Buenas noches mi gente, cuantas mujeres lindas esta noche aquí, mi gente vinimos a pasarla bien ok, a disfrutar, esta primera canción se la voy a dedicar a una persona que está ahí en el público, ella no tapa enamorar, se tapa chichar, ella solo de la mar y quiere fumar, la nota la explotamos con la champagne, se puso en van de plata para llevar, shorty bastó con mi piquete, trae a tu pompeete, aquí se chinga, hasta que amanece, barrate en Nutella que así yo quiero la mete, contigo no hago fila si saco los días cienes, baby ponte como quieras, hazlo a tu manera, hacemos el amor si es lo que tu quieres nena. Venimos a dar lo mejor de nosotros ok, un gran esfuerzo, nos fuimos, este reggaetón es para que todo el mundo lo baile pegado ok. Y ya no se compara con ninguna, de las que yo hasta he tenido, hice ropa cae, ropa fina, y tiene un perfume que me contamina, con pelo rizo como me gusta, yo me lo imagino desnuda, yo haciéndole lo que le gusta, hice ropa como reggaetón lento. Vamos a pasar el tiempo, pa' sentirnos bien, pa' sentirnos bien, como un reggaetón lento, vamos a pasar el tiempo, pa' sentirnos bien, pa' sentirnos bien. Ella es candela de la que me provoca, entrando por la puerta ella me quita la ropa, me pide que le dé castigo como le gusta, entre más duro le doy más lo disfruta. Me sale un cinturón de seguridad, que esta noche de mi cama no se va, me aseguró, me prometió, que esta noche conmigo, que la vamos a pasar a fuego. Me pide más, pide más, pide más, pide más, me pide más, pide más, pide más. Baby a ti te gusta como yo te amo. Pásame la boquillita, como te pones oír más, de caer en una buena y un coisito, vamos todos. Pa' que lo bailes, pa' que goce mi more, seguro que sí. Pa' que lo bailes, pa' que goce mi more. Epátame la botella. Pásame la botella, que un co起來. Pásame la botella que un coует a tomar. Pásame la botella que un coere a tomar. Pásame la botella que lo a descargar. Bien, de aquí les quiero mandar un saludo A mi hermano Kadir Parra Y Nethy de Producer Que no pudieron estar aquí esta noche Pero vine y yo a representar el trabajo que hemos hecho Durante todo este tiempo Así que nos vamos con este último tema Carlos, acompáñame a hacer este último tema Este pana está de cumpleaños ahorita a las 12 Así que después de aquí viene un super hasta el party ¿Cómo es eso? Mira con mis malas intenciones Si me su saca pa' que se lo meto Si me duermo el lío no me comprometo Tienes razones pa' quererte Rezo por olvidar lo que un día fue Aquellos besos que me dabas en la esquina Que nos apretábamos, baby Todo fue, todo fue bonito Aunque yo sé que estoy cometiendo un delito Cuando me quieres ver me manda un mensajito Menos de edad, perdóname mi Dios bendito Estamos pa' relajito y pa' cosas cuando ella quiere Me manipula, sabe que tengo todos los poderes A veces le pregunto si me quiere Me dice en tus manos, tú me tienes Y se supone que no me gusta y me gusta con cojones Pero me mira con mis malas intenciones Con Dios se pide que ya yo la devore Que ya está lista, se cansó de flores